Ministerio Sebebecer presenta Tesoros del Ministerio Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Acompáñanos en este interesante tema Y tenemos nosotros que aprender de Señor Jesucristo Que Él dijo Os fue dicho tal y tal y tal y tal y tal cosa Mas yo os digo tal y tal y tal y tal otra Y en el libro de Apocalipsis dice El que guarda mis mandamientos Pero el que está hablando es Cristo Ya no el Padre Y 1 Corintios capítulo 10 Dice con mucha claridad Que todas, todas Y cuando dice todas se refiere a todas Todas las cosas del antiguo pacto Van a ser figura para nosotros A los que han alcanzado los finales de los tiempos Que raro ese mensaje familiar ¿Verdad usted? Porque usted dirá Y el hermano Sergio por donde nos lleva Espéreme un ratito ya le va a meter el garrotazo Espéreme un momentito por favor Entonces esto quiere decir Que nosotros tenemos que Saber cuál es la aplicación De cada una de las cosas que están acá Algunas cosas que pasan literales Por ejemplo El no ser idólatra pasa literal Pero también figurativo ¿Por qué? Porque allá en el libro de los hechos Le hablan a los gentiles y les dicen Enséñeles que no sean idólatras Entonces lo corrobora Pero la Biblia dice en el libro A los hebreos Que cambiara la ley Que cambiado el sacerdocio Se cambió la ley Y como el sacerdocio Antes era el sacerdocio arónico Y ahora es el sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Quien es nuestro Señor Jesucristo Se cambió la ley Y punto Entonces ya no estamos bajo esa ley Amén ¿Me está dando a entender o no? Sí, muy bien Muy bien Ok Entonces Cuando está hablando acá De un sábado De un reposo Está hablando de algo significativo Que nosotros tenemos que alcanzar Y de eso le quiero platicar El reposo Que se alcanza En el hogar Ah hermano Mucha gente no tiene reposo Yo le diría a usted Que el 95% De los cristianos No tienen reposo En su casa Ay si hermano Diría una hermana por ahí Porque yo me mantengo Como lanzadera De arriba para abajo No, yo no le estoy hablando De eso Yo no le estoy hablando De trabajar o no trabajar Yo le estoy hablando De que existen Diferentes tipos de reposo Por ejemplo Existe el reposo De un hombre Al cual Le están haciendo Una mujer Una esposa Usted no me va a dejar mentir Por favor No me va a dejar mentir Nunca oye Pero mire No me va a dejar mentir Usted Hombre Que hay matrimonios En donde Y la mujer es Muy bien hermano Gracias por apoyarme No sé quién fue Pero que Dios lo bendiga Si hermano Hay matrimonios En donde El hombre es Un alma de Dios Díganme los hermanos Por favor Acompañen aquí A su colega Y la mujer Es una pantera Ya vamos a ir En el desquite Espérenme un rato Entonces En estos casos Particulares En los que estoy hablando El hombre Tiene que Tiene que llegar A conocer El reposo De Dios Para que le hagan A la mujer Perfecta El problema Aquí reside En que muchas veces Nosotros Como varones Nos consideramos Buena gente Y tratamos De hacer A la mujer A nuestra manera A nuestro modo Y entonces Se hace Revela Porque Entre paréntesis Esa es una de las cosas Que más fácilmente Hacen las hermanas Sí, por eso es que la Biblia dice Que sujétense a sus esposos Eso es lo que dice la Biblia Entonces El primer reposo Yo quiero hablar hoy De cuatro reposos En el hogar Cuatro reposos En el hogar Y bienaventurado Bienaventurado El que logre Alcanzar Estos cuatro reposos Quiero hablar Del reposo Del esposo Quiero hablar Del reposo De la esposa Quiero hablar Del reposo Del jefe De familia Y quiero hablar Del reposo Económico A ver si me da Tiempo Porque ya Ahorita me eché Diez minutos En la introducción Y rápido Se pasa el tiempo Hermano Entonces Hay muchos hombres Que están sufriendo En su casa ¿Por qué? Porque ellos buscan A Dios Ellos van en búsqueda Del Señor Pero en su casa Tal vez su esposa Si es cristiana O cristianoide Pero 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 no mucho Le gustan Las cosas de Dios Y él sufre Porque él incluso Quiere Permanecer En la iglesia Se convirtió Algo tan delicioso Estar en la comunión Y en la coinonía Que francamente Él está Sintiendo la delicia Dentro de Dentro de la comunión De los santos Pero resulta Que tiene una fiera En la casa Y esa fiera Es capaz De armarle Tremendos escándalos Como aquellas mujeres Verdad Que Que son tan Tremendamente Vengativas Que son capaces De hacer Que su esposo Pierda el trabajo Y se van a quejar Con sus jefes Cuando el esposo No llegó a dormir Una noche Le llega a hablar Al jefe Yo conozco Yo conozco Ese tipo de mujeres Hermanos Que llegan a hablarle Al jefe Del esposo Mira ese es un bandido Despígalo Y de todos Y de todos Ella come De lo que Él supuestamente Da Porque si es bandido Difícilmente Va a dar Verdad Tal vez Ella lo quiera Hacer por medio De la ley Entonces Hay esposos Que buscan A Dios Y buscan Al Señor Y oran Y mientras Más se meten Más se meten En problemas Yo sé De un caso En donde El hombre Conoció Al Señor Jesús Pero era un bandido Cuando no era Cristiano Era un bandido Así como usted Así como usted Era pues No me malinterprete Hermano No se me quede Viendo así Como quien dice Este hermano Vino insultativo Y no Así como usted Era Cuando no tenía Cristo Entonces Este hermano Era un bandido Y hacía Barbaridades Y un día Conoció al Señor Y empezó A meterse Y a buscar En la iglesia Y a meterse Cada vez más Y un día La mujer Lo paró Un día Que iba a la iglesia Con la Biblia Debajo del brazo La mujer Lo paró Y le dijo Mira Le digo Me caes mal Pareces afeminado Te prefería Cuando me Dabas Y el otro Hermano Con la Biblia Debajo del brazo Lástima Que no vino A pedirme Consejería Porque yo Tal vez Le hubiera dado Permiso No, 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 no Eso es algo Para ver Si me está Poniendo atención Yo no doy Esos permisos En el nombre Del Señor Jesús La violencia Engendra violencia Amén Pero que mujercita La que tenía Ahora Que hace Un esposo En esa condición Que hace Que haría usted Si viene un hermano En esa condición A pedirle consejo A usted Y le dice Hermano Sergio Fíjese que Mi esposa Me persigue Mire Me hace la vida Imposible Me esconde La Biblia Me la quema Cuando estoy orando Enciende el radio A todo volumen Este Me hace la vida Imposible Que me aconseja Hermano Sergito Lindo Por favor Dígame Que la deje Que le aconsejaría usted Divorcio No Pues sabe Que le aconsejaría yo Reposo Como así Hermano Mire pues El primer Hombre Adán Tuvo que ser Metido en un sueño Profundo De parte De Dios Esto quiere decir Que lo que hizo Él fue Que murió Ese sueño Profundo Significa como La muerte A nuestras propias Metas A nuestra A nuestro Yo Y entonces Porque es que aquí hay un montón de líos El primer lío es Que porque se casó con ella Y ahora Y ahora no me quieren dosar a mí el problema Pero si usted se casó Está bien Si usted se casó Estando en el mundo Pues eso ya es otra cosa ¿Verdad? Ahora si usted Joven Soltero Mire bien Con quien se va a casar Para que después No le resulten Panteras En medio De De su casa Vea bien Mire Mire bien Como es la cosa La situación En medio De la amistad Mire si no lo tratan De manipular Mire si no Lo insultan Mire si no Solo falta Que le peguen Porque Porque después Se le van a armar Problemas serios Pero serios hermano Bueno pero como no le estoy hablando A soltero Solamente Sino que a los que ya Dieron ese paso Tan lindo ¿Verdad que es lindo el matrimonio? ¿Cuántos dicen que es lindo el matrimonio? Aleluya Gracias padre Por el matrimonio Es tan lindo Que el señor dijo Después de haber dicho Todo es bueno En gran manera Después dijo No es bueno Que el hombre esté solo Supervisó nuevamente Dios supervisa continuamente Y dijo No no Ahora ya no está bueno Que el hombre Este Pues esté solito Y entonces le hizo Una compañía Tremenda Hermano Bueno pero aquí Volvamos otra vez Volvamos a Volvamos otra vez A la carga ¿Verdad? Con esta situación Entonces Adán Está en el huerto Y entonces Muere Duerme Profundamente Muere Estando en el paraíso Y entonces Él Permite que Dios Trabaje Mientras Él Hay mucha gente Que se pone A trabajar Ellos Y quieren Convertir a su familia A puro Bibliazo Limpio Cualquier cosa Los agarran A bibliazos Puro Pedro Con su espada Cortando Orejas Agarran Al cónyuge Si que es que La biblia dice Y sos una pagana Te vas a ir al infierno Hermano Hermano ¿Cómo va a hacer eso? Esa no es una manera De evangelizar A mí sinceramente No me gusta esa manera De evangelizar Que a la gente Que a la gente le diga Si no Si arrepiente Se va a ir al infierno Y ahí va a estar Quemándose Si el gusano Le va a salir Por los ojos Y va a voltear A ver para todos lados Y se va a volver A meter No hermano Si nosotros Nos vamos a salvar Va a ser por amor A Dios No por Por miedo A Dios Sino porque Lo amamos Profundamente Por eso queremos Estar siempre Con Él No por miedo De un castigo Aunque el castigo Pues va a venir Pero eso es otra cosa Entonces Hermano amado Si usted está En esa condición Repose Métase con Dios Busque a Dios Consiga el paraíso Que el Señor Tiene preparado Para usted Muera A sus propios planes Y entonces Un día Dios le va a sacar De acá Mire Cerca del corazón Un hueso Y le va a empezar A formar Carne Al hueso Y un día Cuando usted despierte Cuando usted se dé cuenta Va a decir Oh Esta si Ahora si Es mi esposa Ahora es Carne De mi carne Y hueso De mis huesos Será llamada Varona Mujer Pero tuvo que reposar Y en el reposo El reposo Conlleva Sufrimiento Hermano No sé cuántos Están en esa condición Pero si usted Está en esa condición Yo Le invito A que usted Repose Y busque al Señor Y busque al Señor Y el Señor Le va a ir dando Los tips Para que usted Sepa lo que tiene que hacer Amén ¿Qué le parece Si vamos con los consejos Con las hermanas? Con eso vamos Emparejando El partido ¿Verdad? ¿Le parece bien? Ok Le toca disparar A las hermanas Había un hombre Que se llamaba Naval Y una mujer Que se llamaba Abigail Naval Quiere decir Insensato Necio Eso es lo que Quiere decir Y Abigail Era una mujer Temerosa de Dios Llena de gracia De sabiduría Tipificando Entonces A ese tipo De cristianas Como usted Dígame Hombre Hermana Aproveche Que todavía La estoy piropeando Entonces Resulta que Un día David Se presentó Ante el hogar De Naval Y Abigail Vámonos Sacando todo De una vez Eso quiere decir Un día David Que es figura De Cristo Se presentó Ante el hogar Del hombre Insensato Sin conversión A Dios Y de Abigail La mujer cristiana Temerosa De Dios Entonces David Entre paréntesis Cristo Le habló A Naval Y le pidió Una Una Atención Para él Esto significa Que un día Cristo Se acerca A todos A todos Los hogares Y le habla Al cabeza De hogar Y le dice Que le dé Lo que debe De darle Porque él Lo ha cuidado Porque David Había cuidado A Naval A Naval A Naval Y todas Sus posesiones Y el señor Jesucristo Ha cuidado Las posesiones Y la vida De absolutamente Todos los terrícolas Y no digamos Todos los terrícolas De la gente Que vive afuera También Pero llega un día En que ese mismo En que ese mismo Señor Jesucristo En la figura De David Se acerca A los Navales Modernos Y le dice Dame Lo que me Corresponde Y entonces Naval Naval Era un borracho A saber Cuántas Hermanas Tienen Maridos Borrachos Amén Hermano Dígame Que es lo que Tengo que hacer Con él Agarrarlo Cuando está Dormido Y Asfixiarlo No 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 Cálmese No es eso Lo que tiene que hacer Aquí vamos a hablar Muchas cosas Hermano Y el tiempo Mire Dios mío Solo siete minutos Me quedan Hermano Y ahora Que hago Bueno Vamos a tener Que apresurarnos Verdad Porque en los Lamentos Voy a perder Más Este Resulta Que El Señor Se aparece A los Navales Modernos Y les habla A los A los Borrachos A los Navales A los que son Esposos de Cristianas Y les pide Y entonces Contesta Naval Los que están Familiarizados Con la historia Comprenderán Mejor Y los que no Búsquenla En la Biblia Y entonces Van a Encontrar Lo que estoy Tratando De decir Entonces Viene Naval El Insensato Y le manda Decir A Cristo ¿Y quién Quién es Cristo Para que yo Le dé De lo Mío Muchos Falsos Profetas Se han Levantado Por este Mundo Hay más De seis Mil Religiones Registradas En Ginebra Así Así que ¿Quién Es Cristo Para que me Venga A pedir Mi casa Y mis Posesiones Y le da La espalda Hace Muchos Esposos Y entonces Aquí viene El punto Tremendo Entonces ¿Cómo Entra En el Reposo Para salvar Su hogar La mujer? ¿Qué hizo Abigail? ¿Ah? Mire Abigail Cuando se dio Cuenta De lo Que estaba Sucediendo Porque los Siervos Le fueron A decir Lo que Había Hecho Su Esposo Dice Que preparó Una Ofrenda Para David David Figura De Cristo Y Descendió Al Encuentro Antes De que Llegar La Destrucción A su Casa Oiga Bien Hermana Antes De que Llegue La Destrucción A su Casa Si Usted Es Cristiana Temerosa De Dios Y Está Casada Con Un Naval Insensato Borracho Juan Charrasqueado Parrandero Y Jugador Usted Puede Hacer Algo Por Él Todavía Pero Aquí Se Involucran Muchas Cosas Ya Mire Difícilmente Voy a Llegar A Los Otros Dos Reposos Pero Mire Aquí Se Involucran Muchas Cosas Una De las Cosas Que Se Involucra Es Yo Quiero Que Usted Me Ayude A Predicar Esta Noche Por favor Contéstenme Esta Pregunta Se Sujetó Abigail Anabal Por favor Quiero Que Lo Piense Y Me Lo Diga Recio Se Sujetó Abigail Anabal Si O No No Dicen Los Hermanos Ok Estoy De Acuerdo No Se Sujetó Es Más Ni Le Dijo A Donde Iba Ahora Voy a Hacerles Otra Pregunta Se Debe De Sujetar La Mujer En Todo A Un Insensato Naval ¿Por qué Solo No Femenino Soy Hermanos Contéstenme Ustedes Hermanos Varones Que Ya Empezaron A Contestar Espérenme Quiero Oír El Coro De La Voz Este Se Debe De Sujetar Una Mujer A Un Insensato Naval En Todo Si O No En Que No Se Debe Sujetar En Lo Que Riñe Con La Ley De Dios Por Por ejemplo Si El Insensato Naval Manda A La Mujer A Que Mate A Alguien Entonces Ella No Se Tiene Que Sujetar Ahí O Que Va A Robar Ella No Se Tiene Que Sujetar Ahí O Que Se Va A Prostituir Ella No Se Tiene Que Sujetar Ahí Y Le Voy a decir algo Más Que yo creo que hay casos en donde el hombre estorba y no la deja crecer y que a menos que tenga un rema especial en donde Dios le hable a esa mujer y le diga que se sujete a menos que tenga eso se debería sujetar si no no la regla no sujetarse ya me metí en líos hermano guaito pero Abigail no se sujetó a Naval y descendió descendió y empezó a hacer lo que tenía lo que tenía que hacer a que mujer y detuvo la destrucción sobre la casa de su esposo ahora como hizo para detenerla reposó porque reposó es que reposar no quiere decir dejar de actuar sino que reposar quiere decir tener confianza fe de que el que va a actuar el que va a terminar la obra es Dios que uno va a hacer lo que puede hacer pero hasta ahí porque usted ya no puede hacer nada más usted no le puede añadir un codo a su estatura verdad que no lo que puede añadir es un tacón pero un codo no tomos cuando se quiten los zapatos otra vez si o no ahí está es que lo más que uno puede hacer es empinarse lo más que puede hacer y Dios es el que da todo lo demás que es lo que hizo el padre el hijo pródigo trabajar con su hijo y después confió el hijo se le fue el hijo se murió y Dios lo resucitó y se lo regresó pero el padre no fue a buscarlo ah no hermano esto se pone serio pero como a estas alturas el tiempo me ha avanzado yo debo finalizar entonces hágame favor de cerrar sus ojos y yo voy a orar por usted para que el señor en su misericordia nos alcance esta esta noche padre en el nombre de jesús yo te ruego señor que tú permitas que cada uno de nosotros pueda entrar en el reposo tuyo para conseguir el esposo una esposa una ayuda idónea y la esposa un hombre un varón no insensato en el nombre de jesús gracias señor amén y amén muy bien eso era para la televisión ahora seguimos nosotros para que no vienen verdad para que miran por tele pues para que no vienen ahora solo nosotros ya dejen de grabar aquí que o no sé no 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 dejes de grabar vos sos el que sabes pero solo 28 minutos vas a pasar allá verdad ok bueno entonces ahora sigamos platicando usted y yo ya vende ya hicimos una bendición para para todos los hermanos o amigos que nos estaban oyendo ahora miremos aquí entonces quiere decir que Abigail puede salvar hogares pero oiga que fue lo que hizo Abigail descendió que quiere decir que descendió se humilló como va a salvar usted hermana su casa humillándose delante de quien de David quien es David Cristo que le van a dar de recompensa le van a matar al marido esa es la recompensa y en su lugar le van a dar uno igual a David aleluya dicen las hermanos aleluya gloria a Dios espérenme déjeme explicarle esto si no sería si no nos convertiría se convertirían aquí las hermanos en la viuda negra esa que mataba a todos los maridos muy bien este lo que le estoy diciendo es que su marido el que como fastidiaba el que era un borracho el que era un insensato fíjese que ese naval era tan tremendo que los siervos le dicen como tu marido es tan tan hijo de Belial así le dicen los siervos a Abigail le dicen como tu marido es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar entonces hay hermanas que yo no sé como hicieron para conseguirse navales hermano se las enamoraron a saber mientras estaban en el noviazgo escondieron las uñas a saber pero ya cuando se casaron son unos navales no se preocupe Dios se especializa en matar navales y proveer Davides que le estoy tratando de decir por favor esto si me tiene que poner mucha atención por favor no vaya a ir a darle racumín de cena hoy no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que mientras usted se mete en el reposo de Dios y se humilla delante del Señor Jesucristo y le lleva su ofrenda de adoración al Señor Jesucristo él se va a encargar de que su marido muera a la condición que tenía antes y se convierta en un hombre a semejanza de David eso es lo que estoy diciendo vaya pues se lo voy a se lo voy a poner de esta manera hace unos días estaba ojeando yo la prensa y había un rótulo con letras grandotas que decía hace 21 días mi marido estaba casado con otra dije yo pobrecita verdad y entonces leí si con otra porque era yo misma pero estaba bien gordita que no se que pero asistí a una clínica de adelgazamiento y ahora estoy así sacan la foto de la clienta era ella misma pero cambiada eso es lo que estoy tratando de decirle solo que desde el punto de vista almático y espiritual no físico porque miren hermano al final de cuentas el físico se termina se arruga se echa a perder se nos cae el pelo a nosotros a ustedes casi no pero por lo menos a mi si no se me nota porque pero pero no salen patas de gallo a nosotros no pero a ustedes si ya andan las hermanas cuidándose con crema de tortuga herida y toda la cuestión pero de todas maneras de todas maneras el proceso de envejecimiento sigue avanzando hasta que va a afectar la vida física de una persona pero Dios es capaz de cambiar nuestra alma Dios es capaz de cambiar al logro que tienes en casa y como lo hago hermano dígame como lo hago fácil humillate ante David trae tu ofrenda de adoración ante David busca a David David es Cristo y deja de hablar mal de tu esposo y si vas a hablar mal de él solo delante de David porque Abigail no le hizo segundas a los que le a los siervos que le hablaron mal de de Naval sino que solo agarró las cosas y se fue y habló con David y le dijo señor perdona pero ya es que él así como su nombre él es un insensato con Cristo si se vale quejarse hermana con él si vaya y dígale ese señor mira es que ese mi esposo si que de una vez mira lo que me está haciendo con él va a quejarse pero no con las hermanas no en el culto de damas si que ese ese mi marido es un agarrado no me da para el gasto me trata mal para yo me tengo que robar unos centavos del gasto para comprar unas medias y es aquí y es allá y como ronca y le llenen los pies y al hermano no hombre dígale que use mexana abigailes comience delante de Cristo y les van a dar un esposo nuevo un día les van a dar un esposo nuevo un día y entonces ustedes iban a andar estrenando esposo cuando miren a otra hermanita que anda en los mismos problemas se van a poder acercar y van así no te preocupes mira lo que tienes que hacer es esto esto y esto y esto ámalo cuídalo ora por él reprende cuando está dormido repréndele ahí en el nombre de Jesús ahí que se cuando él se está en las pesadillas esas ahí en el nombre de Jesús te repréndele y un día eso se va a despertar él todo asustado verdad que 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 estás haciendo no nada es que estaba peinándote que cosa más tremenda mire el hogar el hogar es algo tan singular algo tan simpático algo tan problemático algo tan crítico algo tan hermoso que no hay otra unión como el hogar no hay otra una sociedad anónima que va que va a aparecerse al matrimonio en el matrimonio nos está agarrando a bombazos en un ratito y al otro momentito nos están dando de besos porque muchas veces el amor puede más que los líos tan rico que es estar casado verdad cuánto le pueden dar un aplauso al señor aleluya muy bien sigamos adelante resulta que ya vimos a Abigail aquí ahí hay para sacarle astillas a ese a ese a esa figura de cómo Abigail salvó su hogar de cómo se murió su esposo cómo le dieron otro esposo ahí hay mucha tela que cortar pero lo vamos a dejar hasta ahí para que las hermanas vayan y busquen la historia de Abigail y se comporten como ella se comportó ahora le quiero contar de otro hombre otro cabeza un cabeza de casa un líder que tenía un problema bien serio el problema que tenía es que él amaba a Dios pero su familia no lo acompañaba no 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 tampoco es home pero de la misma manera hay muchos cristianos que aman a Dios trabajan para Dios van en búsqueda de Dios y su esposa y sus hijos están aparte mire entre paréntesis eso sí debe de ser doloroso eso yo me imagino que un hombre que está sirviéndole a Dios y derrama sus lágrimas delante del Señor y de repente la mujer y los hijos él abre sus ojos y ellos andan en otras cuestiones mundanales y no quieren saber nada de la iglesia los invita a ir a la iglesia y no quieren nada con Dios y él trabajando en la obra y prácticamente lo inutilizan para que él pueda seguir trabajando en la obra porque la Biblia dice que por ejemplo un obispo debe ser un hombre que sabe gobernar su casa y que sus hijos no estén acusados de corrupción no que no sean corruptos que no estén acusados dice hermano eso está más serio todavía hombre ojalá que la pechita diga diferente por cierto que la pechita ya viene ya cruzó la frontera ese fue el último el último norte que me dieron es que ya cruzó la frontera de Tecumán primero Dios que logre pasar todos los valladares y logre venir aquí amén bueno sigamos con esto Moisés trabajando solito en Egipto salvando al pueblo de Dios y su familia con su suegro entonces cuando él mire le voy a dar un consejo hermano trabaje para trabaje para Dios le voy a dar un consejo hágale casa no dije hágale caso también hágale caso a Dios no 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 pero hágale casa a Dios cómo se le hace casa a Dios en qué casa habitaré dice en qué casa hecha de manos si nunca he pedido que me hagan una casa entonces ahora qué casa le estoy diciendo que le hagan bueno porque una casa es un lugar en donde uno habita y la Biblia dice que Dios habita en donde hay gente humilde contrita entonces si usted se vuelve humilde y contrito entonces ya le hizo una pared dice que Dios habita en medio de la alabanza ya le hizo otra pared dice que Dios habita en las alturas ya le hizo otra pared dice que Dios habita con aquellos que le adoran ya le hizo otra pared porque es distinto alabar que adorar entonces mientras usted le haga casa a Dios él le va a hacer casa a usted trabaje para Dios sírvale a Dios adore a Dios hágale casa a Dios y entonces un día le va a decir Dios como le dijo a David tú habías preparado en tu corazón y en tu mente hacerme casa para mí pero no me la vas a hacer sino que por cuanto me quisiste hacer casa a mí yo te voy a hacer casa a ti y entonces David dice que hay una pieza hermano y dice pero pero señor pero como así encima de la misericordia y Salomón todavía lo recuerda dice señor como es eso que tú le prometiste a mi padre que le ibas a hacer casa y ahora dentro de sus hijos levantas uno que se pueda en el trono hágale casa a Dios y él le va a hacer casa a usted bueno pero entonces volvamos aquí yo finalizo mire ahora sí porque yo tengo deseos de orar ay hermano y como entramos al reposo económico espéreme hombre estoy siempre pensando en el dinero entonces fíjese que ahí está Moisés trabaja para Dios está pensando en los suyos allá a lo lejos yo no sé cómo hacen algunos hermanos entre paréntesis para poder trabajar lejos de su familia hermano mire yo salgo el lunes en la mañana de viaje a donde vaya y en la noche estoy llamando ya llegué porque me hace falta cómo harán esos evangelistas hermano que pasan semanas escondidos en las montañas que Dios los bendiga verdad y que les cuide sus familias que Dios les cuide sus casas a esos siervos de Dios porque se despojan hermano y se van a trabajar a lugares lejanos Dios no se queda con nada hermano Dios es un Dios misericordioso y Dios habrá de bendecir a esos siervos así que también lo hacen en obediencia porque algunos que lo hacen en desobediencia pero no estoy hablando de ellos entonces este Moisés se fue a trabajar lejos de su familia a saber cuánto tiempo pasaron las siete plagas las diez plagas pasaron un montón un montón de cosas y él le servía a Dios y yo me imagino que le mandaba cartas a su esposa y le decían te amo mucho negrita linda porque era negrita séfora te amo por eso fue que María y Aarón se pusieron bien bravos porque le decían y es bonita tu esposa es bien linda y como es es así como tú porque dicen que Moisés era de un semblante de un aspecto tremendo dicen que era hermoso y cuando la Biblia dice que era hermoso es porque era hermoso no era regular no no era hermoso si por eso lo salvó Dios fíjese que utilizando su hermosura fue que no lo mataron porque la hija de Faraón lo vio y parecía puro el bebé Gerber como es que le dicen a ese dijo este está bueno para una foto dijo ella ahí empezaron las compotas lo salvó fíjese usted lo salvó su hermosura y entonces su hermana le decía mira y como es tu esposa es así de ay linda ella es preciosa yo como la quiero pero ay lástima que no está conmigo decía así hay muchos hermanos que quieren a su familia pero su familia no la tienen a la par en las cosas de Dios pero sigala amando sigala queriendo sigala enviando flores un día Dios la va a traer al Señor espérenme un rato y le voy a contar cuál fue lo que pasó por eso cuando María y Aarón vieron a la esposa de Moisés quien es quien es quien es quien es tu esposa presentada es aquella que viene quien aquella aquella quien no veo ninguna bonita la que viene aquí y se le quedaron viendo nos estás embromando o que no es mi esposa que gustitos en vez de mejorar la raza lo criticaron acremente al pobre hermano le cayó mal la pobre la pobre sefora y entonces y él tenía un problema entonces ahora estaba Moisés el elemento catalizador que equilibra ahí la carne del sándwich por un lado no seforita linda no les hagas caso no hombre ya no sean así miren que ella es bien linda yo la amo mucho y ahí estaba equilibrando todo pero sabe que fue el gran éxito de él que dice la biblia que se puso al pie del monte a esperar a su familia y dice la biblia y al pie del monte le devolvieron su casa entonces hay muchos hermanos que tienen problemas serios en casa porque su familia no busca a Dios no se preocupe busque usted póngase al pie del monte y enterita le van a entregar a su familia enterita uno por uno uno por uno se lo van a entregar uno por uno se lo van a entregar para que se cumpla en usted la palabra que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por muy sesudo incrédulo pagano pecador que sea tu familiar si esperas al pie del monte incensando hacia el cielo con tu adoración y tu oración y tu alabanza Dios va a contestar tu oración y un día al pie del monte te van a ir a entregar a tu familia te van a decir aquí está y sabe quién se le entregó el suegro el suegro se le entregó y le fue a decir permítame que yo le eche salsa a los tacos hermano le fue a decir Moisés perdona nunca te había reconocido como lo que eres pero aquí está a tu mujer te la entrego no es mi hija es tu mujer y aquí están tus hijos no son mis nietos son tus hijos yo me despojo de ellos y te ayudo para que el orden en tu casa sea el orden de Dios en qué momentito se puso Moisés a patalear en qué en qué en qué momentito se puso las botas y diodos zapatazos y tiró balazos al aire diciendo aquel que manda soy yo en qué momentito en ninguno que hizo se quedó en el pie del monte y ahí le llevaron a su familia como corderitos quédate en el pie del monte y te van a llevar a toda tu familia como corderitos te van a decir te van a decir papá o mamá lo que como te van a decir perdón perdóname yo no había entendido esto perdóname por las burlas por los malos tratos por los malos momentos por no hacerte caso por no obedecerte perdóname por todos los dolores que te causó que te causé pero ahora ahora entiendo lo que tú entiendes me puedo hacer una pregunta si me la contesta fíjese pues cuántos de aquí han tenido una experiencia similar a la moisés que tuvieron que esperar al pie del monte y les llevaron a su familia a los pies de cristo levante su mano por favor que pocos pero hay algunos oiga fíjese que levantaron la mano algunos diciendo a mí me llevaron a mi familia a los pies de cristo mientras yo esperé a los pies del monte al pie del monte ok y sabe qué pasa con esos que el señor lleva así después son ellos los que no se quieren ir de la iglesia después son ellos los que uno tiene que sacarlos ah pues vámonos ya no hombre si tan alegre que está aquí no hombre ya nos tenemos que ir no hombre despegóra otro ratito ¿por qué? porque cuando Dios hace algo lo hace démosle un aplauso al señor Jesús aleluya ¿qué más privilegio quieres? que tus hijos anhelen venir a la iglesia ¿qué más privilegio quieres? ¿qué más privilegio quieres hermano hermana? que tus hijos estén desesperados ¿y a qué hora será el culto? y tengo que ir a adorar a Dios ¿qué más quieres? o te gustaría que tus hijos resultaran emparrandados o en una discoteca o con un montón de patojos mafiosos robando carros ¿verdad que no? ¿verdad que prefieres que vengan? mi hermano hay patojos que vienen a la iglesia a oír la palabra y hay otros que vienen a jugar pero de los dos déjenos que vengan porque los que vienen a oír la palabra van a conseguir con quien jugar y los que vienen a jugar van a conseguir oír la palabra déjenos que vengan aleluya no quiero dejar de predicar pero como ahora tengo que volver a orar para la tele no ya no ahora ya estamos en confianza reposa en Dios seis días trabajarás y el séptimo reposarás ¿te gustaría entregar esta noche a tu familia y decir señor yo reposo yo reposo yo he trabajado yo he hecho lo que he tenido que hacer y si tú me pides que haga más yo también lo voy a hacer voy a hacer más lo que tú quieras voy a hacer pero señor te entrego a los míos se anima a hacerlo amén cierre sus ojos y déjeme orar por usted mientras mis hermanos me ayudan en la alabanza vamos a orar vamos a orar juntos y yo quisiera poder ministrar en medio del de la quietud del silencio quien sabe como ha estado tu alma atribulada porque el esposo no se convierte porque pasan los días y miras tan lejano el hecho de que él se acerque porque tu familia tal vez tal vez tus padres ya están ancianos y no quieren reconocer a cristo porque tal vez tus hijos conforme han crecido se han desviado y se han ido por otro lado pero esta esta noche dios quiere que tú entres en el reposo para que seas feliz en tu casa oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a orar por aquellas personas que quieran que lo hagamos esta es una reunión familiar por dos razones porque está dirigida a familias y porque nosotros somos una familia y como somos una familia nos tenemos confianza y como nos tenemos confianza yo quiero orar pero quiero pedir que aquellos que se sientan necesitados de esta oración específica que he dicho que vengan al frente y acá juntos podamos reconocer y decirle Señor aquí está mi casa aquí está mi casa no la destruyas no permitas que venga destrucción aquí está mi casa no permitas Señor que venga divorcio no permitas que venga muerte más bien Señor permite que el fluir de tu Espíritu Santo sea tan grande que sean cambiados los corazones Padre en el nombre de Jesús Señor nosotros te estamos pidiendo por cada uno de estos matrimonios familias enteras Señor Señor transforma transforma a las esposas de cada uno de nosotros ministerio se ven ser presentó tesoros del ministerio con el apóstol Sergio Enríquez esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida acompáñanos los días martes jueves por Rema TV Música Música ¡Gracias!